Música Ese tipo de acciones es muy peligroso, ¿por qué? Porque se hace de manera rudimentaria, aparte expone a la ciudadanía, ya que es una actividad que no está permitida, hacerlo así en el aire, al aire libre, menos en un carro repartidor de gases. Música Es un peligro latente eso, al momento de que ellos realicen esa actividad, ¿por qué? Porque lo están haciendo no con las herramientas necesarias, ellos están improvisando para poder llenar los tanques, no usan manómetro, no usan el equipo propio, nada más lo hacen con una manguera, lo conectan y ellos lo van vaciando y lo van tanteando, y sin saber qué tanta presión o qué tanto producto le están vaciando o quitando al otro tanque. Que esté fuera de todo territorio urbano, ¿para qué? Para que no ocasione riesgos de una fuga, de una explosión, no debe haber cerca de una zona habitacional. Música Se les recomienda a toda la ciudadanía, al momento que detecten ese tipo de actividades ilícitas, tomar la evidencia, ya sea un video, una cámara de lejos, no se acerque, no se exponga, no hay que exponerse y llegar a enfrentarlo, ¿por qué? Porque ellos están haciendo esa actividad con gente, con el nervio y todo, hacen algo y pueden ocasionar un accidente. Música 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 Música